Me parece, hacemos como en otras ocasiones, empezamos un poco la conversación en relación con ese tipo de circunstancias. Y también ahí que vosotros podáis ver las novedades que está habiendo, como por ejemplo puede ser que se hayan incógnitas más generales o particulares, me da lo mismo. Por despachar tanto Patricia como Juan Alfonso, pues pueden contar las medidas de estructura, de organización del consenso. Estamos haciendo oferta política también en el Estado a los partidos, ver cómo le dio relevancia lo que finalmente trabajamos con consenso. Y nos sorprendió muchísimo la propuesta de Colocar en general y quería también un poco saber la opinión antes de que mañana se lo planteemos al sector. ...económico o de la videoconferencia el otro día con el presidente del gobierno que en términos de la evolución socioeconómica de forma muy, muy... ...de todas las autonomías al tema de... Muchísimo, y yo no lo discuto en términos epidemiológicos... ...y yo no sé...